La modulación del pulso PWM en las placas Power de los televisores es lo que determina la estabilidad del voltaje de salida en las fuentes. Por esta razón, para analizar de mejor manera cómo funciona una placa de fuente switcheada, tomamos como base al NCP-1203, que es un chip oscilador y de modulación de pulsos PWM utilizado en muchos modelos de televisores como el LG RM20LZ50, el NCP-1203, es compatible con la serie del UC384, también utilizado en muchas otras fuentes switcheadas. Este dispositivo cuenta con la protección de apagado automático cuando se presenta una carga excesiva a la salida, quedando así en el modo de ráfaga segura y a la espera del reestablecimiento del sistema. Además, cuenta con una autoprotección contra alta temperatura de funcionamiento. Aunque también existen una gran variedad de diseños en las fuentes, donde se utilizan otro tipo o cantidad de dispositivos o aparecen diferentes valores en ellos, los conceptos que hemos acá descritos son los mismos para la gran mayoría de placas, es decir, que su funcionamiento será básicamente igual, así que la referencia de este ejemplo será útil para una amplia gama de aparatos. Por esto, vamos a utilizar en esta explicación el modelo de aplicación típica sugerida por el fabricante del chip. Vemos, en primer lugar, que una muestra de voltaje ya rectificado y filtrado es tomada de la salida del secundario del chopper. Esta muestra, que está calculada para ser de 5 voltios, ingresa al ánodo del LED del optoacoplador a través de una resistencia limitadora. Su catodo está conectado a tierra por medio de un diodo zener. El propósito de este circuito es poder enviar desde el área fría de la fuente y de manera totalmente aislada una señal de control hacia el área caliente en donde se encuentra el NSP1203 para que éste tenga la información necesaria del estado del voltaje en la salida y poder realizar los ajustes necesarios al pulso PWM y que el voltaje de salida se ubique dentro de los parámetros preestablecidos para la fuente. Así las cosas, en caso de presentarse un mayor voltaje a la salida de C, por ejemplo, 6 o 7 voltios, el LED presentará un mayor brillo interno en el optoacoplador y en caso de presentarse un menor voltaje de C en este mismo punto, el LED también presentará un menor brillo. No es posible apreciar el brillo del LED, pero éste se evidencia en la caída de tensión presente en la resistencia limitadora, ya que el brillo depende de la corriente que circula por él. De manera que esto hará que el transistor de salida del optoacoplador funcione en su región activa, es decir, con una intensidad de colector que corresponde a la intensidad lumínica del LED. En consecuencia de esto, habrá un voltaje correspondiente en el colector y el cual es llevado como señal de muestreo a la pata 2 de nuestro chip modulador. Esta entrada se llama FB, que quiere decir feedback o retorno de control. Un voltaje alto en el colector del optoacoplador le informará al chip que debe aumentar el voltaje de salida y un voltaje bajo en el optoacoplador le informará al chip que debe bajar el voltaje de salida. Observemos también que este chip está conectado con el FED driver del chopper a través de la pata 5, es decir, que esta es la salida del pulso PWM ya modulado y con el que el FED simplemente realizará el switcheo de alto voltaje de acuerdo a como nuestro modulador le ordene. El diodo zener conectado a la entrada del optoacoplador sirve para dos cosas. La primera, es que cuando la fuente está totalmente descargada, tendremos a la salida de la fuente una tensión de cero voltios, por lo cual el zener se encontrará abierto y naturalmente el LED estará apagado. En este momento el voltaje del colector a la salida del optoacoplador se encontrará al máximo y el NCP-1203 entenderá que debe aumentar el voltaje de salida, ampliando al máximo el ancho del pulso hasta que se alcance el voltaje requerido. Acto seguido, hará los ajustes para hacer que el pulso se angoste nuevamente lo necesario y de acuerdo al funcionamiento del sistema. La segunda función es la de mantener la conducción para que el LED siga funcionando. Cuando el voltaje de salida requerido no permite la utilización de un zener común, es normal encontrar derivadores de corriente conocidos como zener programables y que se pueden ajustar a una amplia gama de voltajes que no sería posible obtener con los zener tradicionales. Los parámetros de funcionamiento normal, tanto para el brillo del LED como para el pulso PWM, siempre estarán ajustados por defecto y en lo posible en el 50 por ciento de su rango, esto con el propósito de darle al sistema la posibilidad de subir o bajar según se necesite. En el caso del NCP-1203, la modulación del pulso se realiza, como podemos ver en el diagrama de bloques, tomando inicialmente la señal de control en la pata 2 y comparándola internamente con otra señal de referencia de 1.2 voltios a la entrada positiva en el amplificador operacional. Este dará un pulso en alto cuando la señal de control del optoacoplador sea inferior a 1.2 voltios, es decir, cuando sea necesario angostar el pulso PWM para bajar el voltaje en la salida. La configuración de la compuerta OR que recibe este pulso y la señal dada por el segundo operacional de protección se encargan de realizar la función RESET en la compuerta FLIP-FLOP que maneja el driver de salida al FED del chopper, pero el reloj realiza de manera independiente la función SET, es decir, la de encender el pulso PWM. De esta manera, se logra que la frecuencia de trabajo se mantenga estable, mientras que con los pulsos RESET se controla el ancho de pulso requerido. Encontramos en este chip otras señales de control que analizaremos en el video de protecciones en las fuentes huicheadas. MÚSICA 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 ¡Gracias! ¡Gracias!